A dos carajo como siempre ni una chicos, buenos días, nada, por cierto saludado Hermano perdido Macarius, por cierto saludado a tu hermano perdido Macarius, por cierto saludado A tu hermano perdido Macarius, por cierto saludado Muchas gracias, muchas gracias hermano por tus estrellitas Oye Anesita, no quiero una, no quiero una venezolana, quiero que sean dos Mentira amorcito, muchas gracias por esa propuesta indeciente Pero no puedo rechazarla, así que go, chupame un muñeño Oye, en el otro equipo papi, tienen dos gozosos, mano, super gozosos Vamos a perder Quiero pa' mi vino, pe, quiero pa' mi vino Un saludo Gente, es que ya empece mi diotita, cuando juegue bingo me voy a meter en todos los bailes que quiere ya Último, si te va a poner el sonido, que tu prima te visite Uy, uy mano, ya te guariste ya No, pero te tome Quítalo, quítalo, quítalo Oh yeah Uy uy, qué rico en mi potito Jairo Lima, dejó 50 estrellitas Muchas gracias Jairo Lima, hermanito Y solo te voy a decir que hoy terminamos nuestra relación Por qué, mi vida Papi, es que, es que, si fuera gaming, gaming lo que me ofreces, papi O sea, si puta, si tuvieras tu tienda gaming open, papi Pero tú quieres, tú quieres traficar celulares, hermano A la mano, me están cagando acá Al Macario, weón Me están cagando A la mano, ala 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 ¡Suscríbete al canal! muchas veces por tus 50 estrellitas hermano yo tengo un guardo estamos cagados abajo no han debido mandarnos a los dos a la misma línea necesito que te pare por acá se vayan al mago y... y si no se pusieran se pusieran este weón me está pusiendo la línea vamos a matar creo que ¿me mata? ¿me mata? ¡una más! ¡oh! ¡oh! ese me va a caer es la cagada ¿te llevo algo o no? no 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 ¿puedes traerme un balso? ¡yaa sí! ¡jajaja! ¿cómo te vas a traer un balso? estamos, estamos, estamos caminos y golpean los hermanos por el lado acá lo vamos a mantener ¡yes! ¡ahors! ¡not yours! ¡está el sky! 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 Tutoriales de cómo crecer al Ursa Muere, 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 lo metemos Uy, uy, qué rico Voy a puliar, voy a puliar Te voy a dar 48 horas para que lo pienses antes de irme de tu vida Tantos meses juntos piensas que vendo celulares, jaja, me duele Uy, se paró mi pantalla Uy, se paró mi pantalla No, como mierda ese Ursa Ese el balonqueras A ver Tiene varitas ese Ursa Baje atrás como rato Tiene por dentro Vamos al rato Vamos al rato ¿Qué? Atrasta, atrasta Atrasta, atrasta Atrasta A ver, a ver A ver No hay No hay Sí, sí, sí Sí, sí Igual esto es tremendo bien, ¿no? Oye, llegas, Matosor Tengo, tengo, tengo Steel Tengo Steel No tengo banda, no tengo banda Ya, ya, vete, 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 vete Zed Tengo 니 Guaya Slut Killing�� Estaba Dede Nona, no me deja pegar Va a ser Da PART ¿Qué es esto? Dieciocho a seis Man No se ha pegado, no se ha pegado solo, se ha pegado No le ha pegado No le ha pegado, por si acaso Fue, ya metele Ya fue, ya fue Para que pierda el farneo O creo que a farnearlo No se puede hacer ni No, no, no. No, gente, este es un Dota... No sé contra quiénes estaremos jugando, la verdad, güey. No sé quién es Chimbombo. Solo sé que este es Jericho. Macarius. Ah, no, Chimbombo es el Pato. Este no sé quién es. Pítalo, pítalo, pítalo. No tengo, no tengo. No tengo. No, 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 no. No, 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 no. Puta, qué huevado. Ah, mano, le exigieron mucho, le hemos fallado, güey. Tiene 6 de 1. En mí tiene 7 de 1. No, 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 no. No, 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 no Un saludo papi, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ahorita te hago tu saludo personalizado, hermanito. Te hago tu saludo personalizado, mi king. Déjame farmear. A ver, papi, si sale Lapis, me voy a Bolivia. Si sale Kelko... Me voy a la concha, su madre. Voy a farmear, weón. Voy a farmear, no me lo. ¡Loco, far! ya tengo, no tengo TP yes no tengo nada no tengo nada este no va más lejos bueno it's not it's not it's not no no yet oh Macari, ya tú tienes que regalarte yo me cerrabo que se calme oh go, go, go Macari, me entre, Macari Macari, me entre se le fue la equipa, se le fue la equipa ya no 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 me pago, gente. Allá fue. Voy a ignorar tu email. Me dejó avanzar. Muchas gracias, mi King Kong. Este bril salvar una basura contra el vida en lugar de Banguang. Tuve el que se paga de 80 euros. No se entran. Uy, qué rico en mi fotito Luis Eduardo del Aguila Menacho, dejo 50 estrellitas. Lanza el jeje, te está dando duro no acto para menores de 18. Sí, abajo estábamos caladas. Uy, qué rico en mi fotito John de mi trecho, dejo 50 estrellitas. Me encanta cuando bailas. Pero así esto nos falta mover más el trasero y menos la tremenda ría hasta que te entre. Vestida para tu novia. Muchas gracias mi reina. Muchas gracias mi vida. Un saludo. Hoy ya te voy a mover más el fotito ya mi vida. ¡A la mierda! Hoy ya me acaba con todo. ¡No! ¡No! Música ¿Qué pasa? Ah, la banca estaba apagada Es que está desbalanceado ¿Verdad? Que buenas asustes si quieran No creo, tal vez Está desbalanceado Sí, sí, pero igual No, 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 no Música Música Para aguantar los megas Para aguantar los megas Música 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 ¡Causa! ¡Adiós! ¡Jajaja! Ya sé, ya palco ¡Ale, a la escala! ¡Ale, a la escala! ¡Cafalo! ¡Ale, a la escala! ¡¡¡Cafalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Se puso BKB! ¡Causa! ¡¿Quiere eso?! ¡Nooo! ¡Nuestro chuño! ¡Nuestro chuño! ¡El chuño! ¡Uy, Tamaaare! ¡No! ¡Tamaare! ¡Ay, que no está balanceado! ¡Vamos a la fila! ¡Nuestro chuño! ¡Nuestro chuño! ¡Papu! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que vea puti! ¡Que vea puti! ¡Que vea puti!